La verdad no te olvidé Aunque sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolías Más haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda la agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Y sé Sueños de vivir una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Qué agonía Perdón si no te supe amar 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 La verdad no te olvidé Aunque sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida Toda una vida traté De ignorar como dolías Más haberme conformado Más haberme conformado Más haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda la agonía Perdón si no te supe amar Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Amores como tú Oíces Sueños de vivir una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Qué agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Yo sé que merecías más Amores como tú Oíces Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Qué agonía Más haberme nacido Más haberme conformado La verdad no te olvidé, aunque sigo queriendo, y aunque mucho es que pasó, y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté de ignorar cómo dolías, más haberme conformado a no tenerte a mi lado, ha sido absurda la agonía. Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más. Amores como tú, oíste, sueños se viven una vez. Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día, qué agonía. Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más. Amores como tú, oíste, solo se viven una vez. Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día, qué agonía. La verdad no te olvidé, aunque sigo queriendo, y aunque mucho es que pasó, y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté de ignorar cómo dolías. Más haberme conformado, más haberme conformado a no tenerte a mi lado, ha sido absurda la agonía. Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más. Amores como tú, oíste, sueños se viven una vez. Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día, qué agonía. Perdón si no te supe amar. Yo sé que merecías más. Yo sé que merecías más. Amores como tú, oíste, solo se viven una vez. Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día, qué agonía. Solamente me queda abrazar. La verdad no te olvidé, aunque sigo queriendo, y aunque mucho es que pasó, y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté de ignorar cómo dolías. Más haberme conformado, más haberme conformado a no tenerte a mi lado, ha sido absurda la agonía. Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más. Amores como tú, oíste, sueños se viven una vez. Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día, qué agonía. Perdón si no te supe amar. Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más. Amores como tú, oíste, solo se viven una vez. Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día, qué agonía. Perdón si no te supe amar. Perdón. La verdad no te olvidé, aunque sigo queriendo, y aunque mucho es que pasó, y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Perdón. Toda una vida traté de ignorar cómo dolías. Más haberme conformado a no tenerte a mi lado, ha sido absurda la agonía. Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más. Amores como tú, oíste, sueños se viven una vez. Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día, qué agonía. Perdón si no te supe amar. Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más. Amores como tú, oíste, solo se viven una vez. Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día, qué agonía. Perdón si no te supe amar. La verdad no te olvidé, aunque sigo queriendo, y aunque mucho es que pasó, y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Perdón. Toda una vida traté de ignorar cómo dolías. Más haberme conformado a no tenerte a mi lado, ha sido absurda la agonía. Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más. Amores como tú, oíste, sueños se viven una vez. Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día, qué agonía. Perdón si no te supe amar. Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más. Amores como tú, oíste, solo se viven una vez. Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día, qué agonía. Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día. Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día, qué agonía. Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día, qué agonía. Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día. Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día, qué amable. Me he conformado a no tenerte a mi lado Ha sido absurda la agonía Pero si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú oíces Ya no se vive en una vez Solamente me queda abresar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú oíces Solo se viven una vez Solamente me queda abresar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como tú oíces Más haberme conformado A no tenerte a no tenerte a no tenerte a mi lado Ha sido absurda la agonía Perdón si no te supe Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú oíces Yo sé que sueños se viven una vez Solamente me queda abresar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Perdón si no te supe amar Yo sé que sueños se viven una vez Yo sé que merecías más Amores como tú oíces Solo se viven una vez Solamente me queda abresar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como tú oíces Más haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú oíces Yo no sé que sueños se viven una vez Solamente me queda abresar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Perdón si no te supe amar Perdón si no te supe amar Amores como tú oíces Amores como tú oíces Solo se viven una vez Solamente me queda abresar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida Toda una vida traté De ignorar como dolías Más haberme conformado Más haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú oíces Amores como tú oíces Ya no se viven una vez Solamente me queda abresar lo que fuimos un día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!